Yo soy, yo soy, yo soy el que más te quiere No sé por qué, por qué me dejaste ir Bien sabes que yo siempre te quise tanto No sé, no sé por qué me trataste así Yo sé, yo sé, yo sé que no volveremos Lo siento que todo terminó así Qué lástima saber que no estemos juntos Tristeza es la que siento dentro de mí Porque eres tú, solo tú, mi gran amor Tú eres mi vida, tú eres mi sol y mi ilusión Porque eres tú, solo tú, mi corazón Pues solo tú me hiciste sentir el verdadero amor Lo único que pido es un beso más El último besito y ya nada más Lo único que pido es que mereces solo un rico besito y nada más Un rico besito y nada más Vente para acá, mi negra Dame un besito, dame ese besito tan rico Es solo lo que te pido Lo único que pido es que mereces solo un rico besito y nada más Dame un beso, nada más Un rico besito y nada más Sé que ya no volveremos Sé que ya no volveremos Siento que todo terminará así Y pensar que no estaremos juntos Causa tristeza dentro de mí Beso aquí Ay, Sirac Un beso muchísimo acá Dile a esa nena que yo la quiero Beso acá Un beso muchísimo aquí Bésame, bésame, mami Sirac y su sonora Andillana Ahí Vamos Lo único que pido es que mereces solo un rico besito y nada más Solo un besito y nada más Rico besito y nada más Solo un besito Wink, wink Wink, wink Wink, wink El beso que yo te pido Y que tú no me quieres dar Sé muy bien que es porque estás nerviosa Porque sabes que te va a gustar Y soy difícil de olvidar Lo único que pido es que mereces solo un rico besito y nada más Mami, dame un besito Rico besito y nada más Wink, wink Wink, wink Wink, wink Beso acá Pégate, pégate mami Beso aquí Beso aquí Beso aquí Sirac Y la sonora antillana Beso aquí Beso aquí Beso acá Beso aquí Beso acá Beso aquí 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 Gracias por ver el video.